Usted sintoniza Noticias en Contexto, el avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Noticias en Contexto. De acuerdo a la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, a esta fecha se han elevado a 12 las víctimas mortales por dengue. Veamos el siguiente reporte. Noticias en Contexto. Darío Noticias. Indiana González Aviles, de 31 años, es la nueva víctima fatal del dengue, lo que eleva la cifra a 12 muertes registradas en lo que va del año en Nicaragua. Según Rosario Murillo, vicepresidente del país, González Aviles, era originaria de Honduras y tenía tres meses de habitar en Jalapa. Ella se presentó el martes 20 de agosto a una clínica privada. Sin embargo, la mañana de ayer miércoles, falleció. Murillo señaló que la víctima tenía triple nacionalidad, hondureña, estadounidense y nicaragüense, por lo que viajaba continuamente a los Estados Unidos, donde reside su padre, que es originario de Jalapa, mientras que su madre es originaria de Honduras. La mujer tenía tres meses de estar en el país y al presentar fiebre alta, dolores musculares y vómitos, decidió buscar atención médica. En cuanto a los casos confirmados de dengue por día, este martes se registraron 157 y el pasado lunes 98. El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, del 11 al 17 de agosto, señala que hasta esa fecha se registraron 74.383 casos sospechosos y 3.552 casos positivos. Nicaragua continúa en el primer lugar como el país con más casos de dengue a nivel centroamericano. Le sigue Honduras con al menos 67.000 casos y 101 muertes, la tasa más alta de mortalidad en la región. Darío Noticias Gracias por ponerse al tanto con nosotros a esta hora con este avance informativo. En otro orden de noticias, el gobierno de Holanda, a través de un comunicado de prensa, informó que ha congelado la suma de 20 millones de dólares, que serían un donativo para el gobierno de Nicaragua para construir el hospital en Bilwi, en la región del Caribe Norte de nuestro país. Aquí el detalle. Noticias en Contexto Darío Noticias Holanda no entregará al régimen de Daniel Ortega los 18.4 millones de euros, un poco más de 20 millones de dólares, para la construcción del Hospital Regional del Caribe Norte, en Bilwi. La Embajada de los Países Bajos Holanda explicó que la decisión de congelar la donación de dicho fondo se prorrogó para los próximos tres años y reiteró su posición adoptada el año pasado, cuando anunció la medida mediante un comunicado de prensa. El Reino de los Países Bajos está preocupado por la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua, que ha venido ocurriendo desde el pasado 18 de abril, reiteró Holanda, en el que recordó que la decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua. El congelamiento ese por un periodo de tres años se respondió ayer a dicha Embajada Europea al consultársele sobre el vencimiento del último plazo. El desembolso quedaría congelado indefinidamente. El Hospital de Bilwi tiene un costo de 82 millones de dólares, según informó Rosario Murillo, vicepresidente del país, el cual ahora se ejecutaría con fondos propios y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI. Por último, de acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos en su filial en Miami, al menos 600 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos a Nicaragua. La mayoría de ellos salieron del país producto de la persecución política por el régimen nicaragüense. Noticias en Contesto Darío Noticias Más de 600 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos en los últimos ocho meses. En su mayoría, los casos están relacionados con personas que huyeron de Nicaragua por la represión y la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Roger Castaño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, capítulo Miami. La CPDH ha tenido información sobre cinco deportaciones masivas. La de diciembre de 2018 fue de 163 nicaragüenses deportados. Al menos se han registrado cinco deportaciones, con un número superior a los 100 casos cada una. El estado de Georgia es el que reporta mayor incidencia de deportación, seguido por Arizona, Mississippi y Texas. En cambio, asegura, avanza, los estados de Florida, California y algunos del norte en Estados Unidos se han mostrado más flexibles para no deportar a nicaragüenses. La CPDH logró reunirse el pasado mes con 25 detenidos solo en la cárcel de Stuart, Georgia. Actualmente, la CPDH tiene 185 casos activos de inmigrantes nicaragüenses que han huido de Nicaragua en el contexto de las protestas. Avanza dijo que actualmente trabajan en la definición de cada estatus. Vamos a compartir con ustedes este aviso importante de parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un comunicado dirigido a todos los nicaragüenses dice la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunica que el día 24 de agosto de 2019, desde las 8.30 de la mañana, un equipo de oficiales estará recogiendo testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos en Nicaragua. Para reservar un lugar, para ser entrevistado o entrevistada, contactar a la oficina por medio del siguiente número WhatsApp, el 507-6169-9657. Ese es el anuncio que queríamos compartir con ustedes. Hasta aquí este avance informativo. Manténgase al pendiente de lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional. Siempre en esta plataforma informativa Radio Darío 89.3. Nos encontramos en otro momento. Noticias en Contexto Noticias en Contexto